por la paz. Buenos días para todos, como sobrina de la hermana Yolanda, quiero agradecer a la Comisión de la Verdad por este evento que nos ha llenado de algo de verdad. Yolanda Cerón, delgado, una mujer de mediana estatura y gigante en espíritu, llegó a cumplir con su propósito de vida a un lugar del Pacífico, que irónicamente de Pacífico solo tiene el nombre, una zona abandonada por el Estado, en donde el dominio es otorgado al más fuerte, ya sea abrazo en armas o en poder político. Desde su primer encuentro con la población afroindígena, se enamoró de dicha comunidad. Tumaco, en las veredas que visitaba, se convirtieron en su hogar, se preocupó por conocerlos y por compartir sus costumbres, evidenció todas las carencias que los agobiaba y se comprometió en alma, vida y corazón para la búsqueda de mejoras a través de su trabajo, primero como docente, años más tarde como directora de la Pastoral Social. De temperamento muy fuerte y tono de voz firme, habló y denunció con franqueza el pro de las necesidades de las comunidades afroindígenas, denuncias que le generaron un estigma en una sociedad acostumbrada a un silencio cómplice de las injusticias. El porvenir de una familia humilde, quedar huérfana a edad temprana, sortear muchas adversidades en el camino para lograr un progreso académico, convirtió en el eje fundamental de su familia. El faro, la guía en la toma de decisiones a futuro, siempre resaltando la importancia del crecimiento a través del conocimiento, el apoyo a los demás, siempre hablaba de que cada miembro de la familia era como un eslabón de la cadena de apoyo para el próximo. Muy pocos miembros de la familia conocíamos de primera mano la trascendencia de su trabajo, porque ella era muy hermética al respecto, tal vez por protección o por no cargarnos de sus angustias. Siempre fuimos conscientes de su grandeza y su tenacidad, sus visitas unían a la familia de manera excepcional, a pesar del respeto que le teníamos, a veces confundido con miedo, era una dicha tenerla cerca, de repente el 19 de septiembre, al mediodía seis disparos a veces, acabaron con su vida, en la familia reinó la confusión, desesperanza y sin duda el terror que damos a la deriva sin faro, sin quien nos guiara por una violencia que hasta nos tocó, esa violencia nos tocó de forma inminente y terriblemente dolorosa. ¿Qué pasó? ¿Por qué a ella recordar el llanto de nuestro abuelo, el de nuestros padres, nuestro mismo propio dolor y de cuestionamientos del por qué la mataron y de tal vil manera? Hoy siguen llenando de llanto nuestros rostros porque ya se acerca la segunda década de este crimen, en donde sinceramente nos sentimos abandonados, no tuvimos apoyo profesional para tratar, para tratar este duelo, mi abuelo y mi tía Luzmila partieron de este mundo sin conocer esa verdad, acumulando este dolor, mucho dolor. Solo, nuestro principal deseo es conocer por qué alguien que apoyó a la comunidad y se entregó de lleno a un trabajo, termina siendo catalogada como guerrillera, esto para justificar su asesinato, porque estamos acostumbrados a una sociedad que normaliza argumentar causales para decir que se merecían terminar con su vida. La vida se trata de aprender y cada uno viene con el propósito con el cual cumplirse, a las nuevas generaciones a través del tiempo. La vida es un momento y como familia tuvimos la fortuna de coincidir con mi tía Yolianda, quien nos dejó un gran legado de cada uno, desde lo actual procurar dejar evidencia de la excelencia que ella siempre nos inculcó. Hoy, a pesar de lo difícil e incómodo que resultó volver a tocar esa herida, aquí estamos, para en nombre de mi tía levantar la voz y hacer evidencia de que los líderes sociales no pueden seguir siendo eliminados por la injusticia que abunda en esta sociedad. Entiendan, entiendan que todos somos mensajeros y al eliminarnos jamás se extinguirá el mensaje, unos vendrán a pasar su existencia de largo, haciendo lo que les dicen y otros como un grano de trigo, ofrecerán su vida en favor de quienes lo requieran. Hoy, más allá de saber si merecen o no el perdón, nuestra decisión es otorgarlo como símbolo de libertad, amor y crecimiento. Eso que nos enseñó nuestra tía nos inculgó a través de su existencia. Gracias. 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 Gracias.